Y mi virrete porque está ahí, y mi ropa. ¿Quieres? ¡Oh no! Amigos, hoy es un día muy especial, pero no para mí, es para la María. Es un día que... ella nunca lo va a olvidar, es un día que... Para la historia. Estamos también con la Antonella y todo. Y miren, para eso tenemos esta parte de la sorpresa. Y estos dos palos es la base de lo que vamos a hacer, así que quédense a ver este video. Primero que lo vemos. ¡Listo! ¡Miren! Primera mano. Aquí va. ¿Ustedes, gente, ya se pueden estar imaginando qué vamos a hacer? Un monumento para que tenga de recuerdo toda su vida. Amigos, miren lo que hice con este Zambo. Ustedes se pueden estar imaginando, miren. No, no, soy muy creativo. Miren, miren, miren. Esta es la cara de la Mari. Estamos en la última mano. Miren, miren. Ahí viene la Mari. Vengan, vengan. Ahorita la vamos... Ella va a ser nuestra compi. ¡Maiwan! Te pido, por favor. ¿Qué? Vaya, vaya a traer... La ropa que se va a gastar también. ¿La ropa qué? La ropa que se va a poner para la graduación de tu Ñeño. Ahí es donde está el coro. Sí. Pero me traes un tato. Claro. Para que le traiga un tato, ya ven. Para que le traiga un tato, ya ven. Para que le traiga un tato, ya ven. Ya ven. ¿Y dónde está tu Ñeño? Está por ahí con una amiga. Y se le está maquillando. Miren, miren, amigos. Esta es toda la ropa. Toda, toda. Venga, venga, venga. La blusa. La que se va a poner ya para la graduación. Pobre. Pobre. Y estas dos cosas son las más valiosas. Lo más importante. Sí, lo más valiosas. Porque es lo esencial para una graduación. Ah, caray. Amigos, mira, ve. Poco a poco ya va tomando forno. Miren, estamos haciendo con mucho cuidado para nada dañar la ropa. Nada, nada, nada. Oye, tenemos que clavarle primero. ¿Qué? Creo que sí. Pero tú, tú trajiste la ropa. Tú me pediste. Pero tú me diste la ropa de que se va a graduar. Últimos toques. Mira, mira, ahí pasó. Mira, mi hermana. Ya vení. Ya. Ya se fució verso. No, 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 ahora sí. Miren, todo está. Está nerviosa. Ahora sí, viene a tomar. ¿Vengo? Vamos a ver. ¡Hola! ¡Mami! 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 ¿Qué hacéis, Mari? No, llegaron a su vez que me arreglen y no me arreglaron. ¿Por qué? ¿A dónde llega todavía mi visión? Ya. vamos por atrás hay una sorpresa para ti mi amor déjate, voy a lastimar sorpresa por tu cumpleaños pero si le cumplo años ahora por tu graduación ¿sí? tienes que usar los ojos ¿adentro Maywee? ¿tienes algo? sí, tengo algo yo mismo me tapo ¿qué dices? tú mismo castigate sin trampa ¿quieres que te buche? tú gran May a la mierda, le trajo cargándose es algo bonito ¿estás lista Maywee? sí, ¿qué vas? no abras, no abras sorpresa mi ropa oh no 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 hola hola mierda la vista Se cayó la manita ¿Por qué? ¿Por qué hiciste alguien? Oye, no la hagas para ir Quiero mi camisa ¿Qué malo que eres? ¿Qué malo que eres? ¿Qué malo de mi ropa? Mari, Mari, espera, espera ¿Qué es malo? Espera, Mari, espera ¿Por qué te vas a ir a mi ropa? Ahí está por todas las otras mujeres, Mari, que me has hecho, ya ves Yo dije que me voy a... Pero no con mi ropa Ya nada, yo dije que me voy a... ¿Pero por qué coges mi ropa? Si yo no tengo paz ¿Con qué voy a salir hoy día? La Mayga me ayuda también, ya ves Pero ya que ella no sabe nada Y todavía te ríes Como para ti todo es chiste Me hiciste dos bromas, mira Pero yo nunca quemé tus cosas Imagínate que yo voy a prender tu casa Pues mi casa no Mi ropa, pues Pero yo nunca me he metido con tus cosas Ya, ya, Mari, perdóname ¿Cómo me llevas ya? ¿Y qué quieres que haga ahorita? Vamos a hacer otro ya ¿Y qué van a hacer? Ya mismo ya solo faltan dos horas Ya, ya, ya Mari, lo siento, ya la Mayga tiene toda la culpa Ya, 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 ya No, no Ven, Mari, venme ya, ven No, no me toques Ya, 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 ya no estés brava Ya lo siento, ven, ven ¿Yo qué voy a hacer sin mi ropa? Ya, 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 ya no llores No, 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 no No me toques Vamos, le dé a ver las cosas que ella quiere Ya, ven, ven, ma Ya no estés brava, ya ven No, no, no te quiero, ma, ya, andate Ya, ya, chao, ya me voy entonces Sí, ádate y nunca vuelvas Ok, chao No, no me molestes ya, andate de aquí No, no, no quiero verte Mari, ven, mira, ven No quiero, andate de aquí Mari, mira, mira, pero mírame Escúchame, mírame No, no quiero Ponte, ponte, mira No, ya no quiero verte Mira, aquí está todo su ropa, mira No, no, ya no quiero Aquí está todo su ropa, Mari, mira Aquí está todo su ropa, mira No, no estoy Ah, mira Ahí está todo su ropa, mira No, ya, ni siquiera se quedé, mira Tanto me pega eso, da mierda Qué mala que eres Mira, ahí está todo, mira Ahí está ya Y este birrete, pero Es que yo no mandé a hacer nuevo Porque ya no tenía Y entonces me dieron del año pasado que han dejado ahí, es que estaba viejito el otro también ya, pero es como mi madre, ya ya se mandamos hoy con el yogo ya, perdóname maria, mire este es el nubito ya para que te veas bien elegante hoy día, estoy igual que más, pero ya vieron, ya estaba muy viejito pero igual a mi me dieron con mucho cariño ya, porque yo no me pude mandar a hacer, yo sé maria, yo sé que estaba con mucho cariño, estaba muy viejo ya, tengo zapatos nuevos, todo para que luzca aquel día, mira es maria, no se vale que te aproveches de mi, no me aproveche, eso fue por cobrarme de todas las bromas, pero mira mi ropera no evita todavía la que estaba ahí, mira mierda, ya estaba vieja todo ya, para que todo es viejo ya, como tú tienes plata, bueno, ya no te, pues gracias, a ver si hay, ya maria, disculpa, ya venme, no, no, ven, dame un cortito maria, venme ya, ay, pero no me pides, ay, vuelte, vuelte, pides, ya, 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 disculpa maria, ya pues maria, yo también te quiero felicitar porque estás ya agradante hoy, es una meta que cumpliste, pues, que lleve, felicidades maria, ¿podemos comer tan pasado?